Música Concede Señor la paz a los que esperan en ti Y cumple a las palabras de tus profetas Escucha las plegarias de tu siervo Y de tu pueblo Israel Arriba los corazones Vayamos todos al pan de vida Que es fuente de gloria eterna De fortaleza En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hoy el mensaje es el perdón. Vamos a hablar del perdón en el Evangelio. Jesús nos pide que perdonemos de corazón Y siempre que tenemos que perdonar Perdonar a nosotros mismos Y perdonar también a los hermanos Pidamos perdón al Señor Por nuestros pecados Yo confieso ante Dios lo poderoso Y a tus seres hermanos Que he pecado mucho De pensamientos, palabras, obras Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruega Santa María siempre Virgen A los santos Dios es el hermano Dios Todopoderoso Tenga misericordia en nosotros Perdona nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Vamos a recitar La gloria Juntos está la hoja Gloria a Dios en el cielo En la tierra paz a los hombres Que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo de Dios Tú que estás sentado Padre Por tu inmensa gloria Y nos lleve a nosotros Porque suerte eres santo Suerte eres santísimo Jesucristo Cristo Santo Dios Padre Todopoderoso Dios Padre Todopoderoso Oremos En esta misa vamos a rezar por Andrés Francisco y también por José, que hoy está cumpliendo el año. Que Dios te bendiga, José. Señor Dios, Creador y Soberano de todas las cosas, vuelva a nosotros tus ojos y considera que te estribamos de todo el corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor, puede sentarse y vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del Eclesiástico Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecado se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo y así, cuando pidas perdón, se te perdonará tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará a quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presente los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza de tu Altísimo. Y él pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios. Vamos a responder al Salmo. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo, no nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Como se levanta el cielo sobre la tierra, como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor, porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Les doyó este mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen unos a otros, como yo los he amado. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, No solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo, El reino de los cielos y semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le prestaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, El Señor mandó que lo vendiera a él, a su mujer y a sus hijos y a todas sus posesiones para que saldara la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, Mientras le decía, Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, De paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, Sino que fue y lo metió a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, Sus compañeros se llenaron de indignación Y fueron a contar a la rey lo suicidado. Entonces el señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, Te perdoné toda aquella deuda, Porque me lo suplicaste. No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, Como yo tuve compasión de ti. Y el señor, Encolorizado, Le entregó a los verdugos, Para que no los soltara, Hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, Si cada cual no perdona de corazón con su hermano. Palabra del Señor. Puede sentarse. El mensaje de hoy Es el perdón. Perdonar. Perdonar siempre a los hermanos. Perdonar de todo corazón. Todos los días hablamos de esta palabra, Perdón. Pero a veces, El perdón que hablamos, Es el perdón de diente para afuera. Pero hoy el Evangelio de Jesús, Nos pide perdonar de corazón. No mañana, Pero hoy. No es fácil perdonar. No es fácil perdonar, A las personas que destruyeron tu vida. No es fácil perdonar a la persona que te traicionó. No es fácil perdonar a la persona que jugó con tus sentimientos. No es fácil perdonar a la persona que destruyó tu vida. No es fácil perdonar a la persona que destruyó tu vida o destruyó tu familia. Cuando uno tiene la experiencia de perdonar y puede hablar de verdad de perdón. Me gustaría contarles mi experiencia de perdón, cuando apenas entré en seminario, unos meses, en 1985. Regresaba a mi casa, a veces, para visitar la familia, una vez cada tres meses o cinco meses. Y ahí un día, mi mamá me contó de que mi hermana, la más pequeña, se embarazó antes del matrimonio. Donde yo crecí, cuando una muchacha se embaraza fuera del matrimonio o antes del matrimonio, era como una mala educación, como una mala familia. Y todo el mundo habla de ti y de tu familia. Y por esa razón, no quise hablar con mi hermana. Porque yo miraba que era como una vergüenza. Ella era como vergüenza de la familia. Avergonzó toda la familia. Por unos cuatro meses, cuando yo regresaba a la casa, no me nacía hablar con ella. Pero, un día, meditando sobre la palabra perdón, meditando sobre la oración del Padre Nuestro, me caí la cuenta de que no soy tan perfecto como mi hermano. De que no soy, quizá, mucho mejor que mi hermana. Que soy solamente un pecador. Por eso decidí de perdonar a mi hermana. Y la siguiente vez que fui a mi casa, le pedí a mi hermana perdón y la perdoné. Pero durante los cuatro meses, me sentía como en la cárcel, por no comunicarme bien con ella. Me sentí como limitado de no abrazarla, de no platicar con ella. Después de perdonarla, la situación era diferente. Podía ver lo mejor, lo bueno de mi hermana. Antes, no hablaba yo bien de mi hermana. Hablaba de las cosas negativas de ella. Pero después de perdonarla, podía ver que mi hermana es talentosa, es buena gente, tenía cosas buenas. Podía ver la imagen de Dios en ella. Podía experimentar el poder del perdón que cambia. Dios me hizo ver este poder, el milagro del perdón, para poder hablar de experiencia de perdón. Creo que hoy el Evangelio de Jesús nos habla lo mismo. Nos habla del poder del perdón, perdonar. Pedro se acercó a Jesús y le dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Será siete veces? Jesús le dice, no solo siete veces, setenta veces por siete. ¿Cuánto sería? Setenta veces por siete. ¿Cuánto sería? ¿Dónde están los estudiantes? Setenta veces por siete, ¿cuánto sería? Cuando Jesús dijo esto, quiso decir que tenemos que perdonar siempre. No una vez, dos veces, tres veces, pero siempre. No importa el pecado que ha cometido tu hermano o tu hermana. Perdonar siempre. Y luego Jesús cuenta la parábola de ese rey que perdonó a su servidor. Jesús nos quiso decir que tenemos que ser servidores que sabemos perdonar de corazón. Porque el perdón y perdonar es la condición de ser perdonado. Perdonen y serán perdonados. Perdón es la condición para ser perdonado. Escuchamos la primera lectura y lo decimos mil veces en la oración del Padre Nuestro. Perdón, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Verdad? Eso lo decimos todos los días. ¿Será cierto? Perdón, Señor. De la misma manera que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso lo decimos. Quizá nos damos cuenta de las palabras que decimos al Señor de perdonarnos. Hoy Jesús nos dice, nos da esa parábola para decir que si perdonamos, Él también nos va a perdonar. La medida que perdonamos es la misma medida que Dios nos va a perdonar. Creo que la próxima vez que oramos el Padre Nuestro, tenemos que poner más atención a las palabras cuando decimos perdónanos como nosotros perdamos a los que nos ofenden. Jesús nos dice que tenemos que perdonar, tenemos la obligación de perdonar, porque el perdón hace de nuestro corazón libre. El perdón nos libera, nos libera para amar, nos libera para caminar como hijos de Dios. Como yo contaba, antes el perdón no podía como comunicarme bien, hablar con mi hermana. El perdón me liberó, nos libera el poder del perdón. El perdón nos abre en nuestro corazón a Dios. Dios, el perdón tiene la fuerza de abrirnos corazón a Dios. El perdón nos da la paz. Imagínense cuando uno va a confesar, después de confesar cómo sentimos paz, alegría. El perdón nos devuelva la paz, porque el pecado nos quita la paz. Hermanos y hermanas, hoy Jesús nos invita a que perdonemos de corazón. Perdón de corazón, perdón de corazón, significa escoger de dejar todo el enojo, el resentimiento, el odio y buscar la paz. No es fácil. No es fácil dejar a un lado el odio, el resentimiento. Quizá tenemos recuerdos del pasado, familiares, amigos, parientes, que nos ha hecho vida difícil, o ha abusado moralmente, físicamente, o quizá alguien en tu vida que te ha dicho, o has dicho a esta persona, nunca te voy a perdonar. Hoy el Señor nos dice, tenemos que perdonar, tenemos que perdonar si queremos ser perdonados. Hermanos y hermanas, esas palabras, ese evangelio, es para poder meditar. Es para poder meditar sobre nuestra vida. Ahora, el perdón no es fácil, pero hoy el Señor nos dice, perdone, y vas a ser perdonado. Quizá en tu vida hay una persona que tú odias, no quieres ver ni en pintura, pero hoy el Señor te dice, perdónalo. Perdónalo para ser perdonado. Quizá tú odias a tu misma persona. Hoy el Señor te dice, perdónate, perdónate, y vas a ser perdonado. Quizá hay personas en tu vida que te cuesta aceptarlos. Hoy el Señor te dice, perdónalos. Quizá hay una situación en tu vida que te ha impactado, te ha hecho triste, que te ha hecho la vida tan difícil, o una persona que destruyó tu vida. El Señor te dice, perdónalo. Porque la persona que más sufre es la persona que no ha perdonado. La persona que perdona es la persona feliz. Porque el perdón, la falta de perdón como que bloquea a nosotros para ser felices. Y Dios quiere liberarnos. Dios quiere que seamos felices. Dios quiere que nosotros dejamos todos los sentimientos negativos, el rencor, resentimiento, el enojo, por un lado, y descubrir las maravillas en cada persona. Por eso, necesitamos la gracia de Dios. Porque decirle a una persona que perdóname no es fácil. El perdón no es decir solamente discúlpame. El perdón es más hondo que discúlpame. Necesitamos pedirle a Dios la gracia. Hoy, cuando vamos a recibir el cuerpo de Cristo, que tomemos tiempo para perdonar. Perdonar no mañana, hoy. Si tu hermano, tu hermana, amigo, familiares, no está aquí, tiene su número de teléfono, llámalo. Suelta lo que tiene en su corazón. Perdónalo. Dios te va a perdonar. Pidamos al Señor para que Dios nos perdone a nosotros. Para que podamos también perdonar a nosotros mismos y perdonar a los hermanos y hermanas. Gracias. ¡Gracias! 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 Sabemos que recibimos la compasión y la misericordia de Dios. Oremos para que derrame su gracia y ternura sobre la Iglesia y el mundo entero. A cada petición vamos a responder. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que la Iglesia sea una antorcha de reconciliación y guíe a los demás por camino de paz y armonía, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que las naciones atrapadas en rencor antiguos rompan con el odio y busquen el alivio de sus heridas, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que todos los que alaban a Dios de Abraham, judíos, musulmanes y cristianos, formenten la paz en el mundo a través del perdón mutuo, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que todos los que cargan resentimientos en sus corazones encuentren en las lecturas de hoy la fuente de compasión y perdón, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que los miembros de esta comunidad reflejen la misericordia de Dios en la forma en que se cuidan mutuamente, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por parroquianos y las intenciones que cada uno guarda en su corazón por las cuales se ofrece esta misa, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que Dios bendiga a José, que hoy está cumpliendo un año más de vida, y también que bendiga a Andrés Francisco. Orroquemos al Señor. Orroquemos al Señor. Dios de vivos y muertos, tú pides que todos los creyentes se amen mutuamente. No tomes en cuenta nuestros pecados y escuchan las oraciones que te ofrecemos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Señor, puede sentarse. Orroquemos al Señor. Orroquemos al Señor. Orroquemos al Señor. Orroquemos al Señor. Abre mis ojos, que quiero ver como tú. Abre mis ojos, ayúdame a ver. Abre mis oídos, que quiero oír como tú. Abre mis oídos, ayúdame a oír. Abre mi corazón, que quiero amar como tú. Abre mi corazón, ayúdame a amar. Abre mis ojos, ayúdame a amar. Abre mis ojos, ayúdame a amar. Abre mis ojos, ayúdame a amar. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Todopoderoso. Señor, bendiga a Dios Todopoderoso. ¡Abre mis ojos, ayúdame ahuame a amar. Sé propicio, Señor, a nuestras pregarias. Y acepta benignamente esta ofrenda de Tus siervos para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre aproveche a todos para su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Esos deberes de salvación. Date gracias, Padre Santo. Siempre y todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él que es su palabra. Y si todas las cosas, tú los enviaste para que este hombre, por el Espíritu Santo, y nacido en María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos a la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles los santos, proclamamos tu gloria, diciendo, Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo. nos ponemos de rodillas. santo eres en verdad, Padre, y corazón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y con gracia a tu pueblo sin cesar, para que ofreces tu honor, un sacrificio sin mancha, desde nereza del sol, hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu esos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar esos misterios, porque Él mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque eso es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre, alianza nueve eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto, en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su gloria a su venida, te ofrecemos un asunto de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por tu inmigración que hiciste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formamos de Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos en tener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de la reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad a tu iglesia peregrina de la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro biso William, a Lorenz Piscopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo de vivo por ti. Atiende los deseos y súplicas a esa familia que has con grado tu presencia. Reino en torno a ti, Padre Misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos y hermanas difuntos y a cuantos murieron tu amistad a través reciben tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien consideras mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, en el Unido Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y en nuestra alegría por ser hijos de Dios, vamos a rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como les decía. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros esperamos que nos ofenden. líbranos de todos los males, Señor, y concedanos la paz en nuestros días para que, después de tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que digas a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, conced la paz, la unidad, tú que vives serenas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos una señal de la paz. Señor Jesucristo. Cordero de Dios que quites pecado del mundo Ten piedad a nosotros Cordero de Dios que quites pecado del mundo Ten piedad a nosotros Cordero de Dios que quites pecado del mundo Danos la paz Aquí está Jesús, Cristo resucitado que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la banqueta del Señor Amén Amén Bendicamos al Señor Que nos une en caridad Y nos nutre con su amor En el pan de la unidad Oh, Madre nuestro Oh, conservemos la unidad El Maestro nos mandó Donde hay guerra que haya paz Donde hay odio que haya amor Oh, Padre nuestro El Señor nos ordenó Devolver el bien por mal Ser testigos de su amor Perdonando de verdad El Padre nuestro Al que vive en el dolor Y al que sufre en soledad Entreguemos nuestro amor y consuelo fraternal, oh Padre nuestro. El Señor que nos llamó a vivir en unidad, nos congregue con su amor en feliz fraternidad. Oh Padre nuestro, bendicamos al Señor que nos une en caridad y nos nutre con su amor en el pan de la unidad. Oh Padre nuestro. Oh Padre nuestro. Oh Padre nuestro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Oh Padre nuestro! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oremos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!